En la fiesta, coma, otra vez, estará lo mejor, dos puntos, letra y risa, parentes y juntos, paso la hoja. En la fiesta, coma, otra vez, la palabra vendrá, vestida, el color de nuestra alegría. Novena fiesta del libro y la cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida.